El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, afirmó que se está evaluando acusar por el delito de prevaricato, es decir, no resolver de acuerdo a la ley al juez especializado de instrucción A de San Salvador, Godofredo Vázquez, luego de que la Cámara Especializada de Sentencia de Santa Tecla resolviera a favor de la Fiscalía para que se repita el juicio en el caso de la tregua entre las pandillas y en el que se procesó a 18 imputados, entre estos funcionarios de la Dirección de Centros Penales y un mediador. La Cámara señaló en su momento que el juez no valoró las pruebas vertidas en el proceso, a lo cual el fiscal señaló que ese tipo de actuación no son las correctas. Esa situación es totalmente, digamos, irregular. Nosotros en este momento estamos evaluando, precisamente este día estamos evaluando la resolución de la Cámara para si al final vamos a determinar si hay elementos más que suficientes para poder iniciar una investigación. En este momento no les puedo adelantar que sí se va a hacer, pero sí estamos evaluando la resolución. Douglas Meléndez arremetió contra algunos jueces que han conocido casos importantes en los que se ha liberado de cargos a los implicados y cuya responsabilidad se les achaca a la Fiscalía. Este caso es el ejemplo de otros casos que han sido resueltos en forma negativa por jueces y nosotros hemos aportado pruebas suficientes y esa prueba no ha sido evaluada. Creemos que es incorrecto eso porque los esfuerzos que hacen la Fiscalía y la Policía Nacional Civil en las investigaciones de algún valor tiene que dárselo y no es posible que de un tajo, ¿verdad? De un, digamos, en un momento venga un juzgador y lo tire por la borda a una investigación que ha durado meses o hasta años. Nos ha ocurrido en otros casos donde los jueces también han emitido resoluciones cuestionadas por delitos graves, con fianzas mínimas, pírricas y los imputados se han ido del país, ¿verdad? Sobre la investigación que realiza la Fiscalía sobre las irregularidades que denunció en su momento el partido Gana sobre un supuesto fraude en la disputa de la tercera diputación en el departamento de San Vicente, el Fiscal General señaló que se está llevando a cabo una serie de diligencias y se ha llamado a los miembros que conformaron la Junta Receptora de Votos 9140 para investigar esa irregularidad sobre el extradillo de papeletas. En lo que tenemos documental que estuvieron en la mesa con lo que nos puedan dar los partidos, pero este día en San Vicente la Fiscalía Electoral va a entrevistar a estas personas para que expliquen qué es lo que ocurrió. Si hubo una intención, si fue una cuestión de un error, de un olvido que se equivocaron en dejar las papeletas, digamos que fueron utilizadas en el centro de votación y por otro lado las sobrantes las rompieron y son las que mandaron, digamos, en el paquete electoral. Hay que definir si fue una situación de error o fue una situación dolosa e intencional buscada por alguna persona. Eso es lo que nosotros vamos a determinar. Hay que aclarar que nosotros como Fiscalía lo que buscamos es determinar primero si hubo delito y si hay un responsable. El funcionario dejó claro que la Fiscalía solo investigará si existe algún ilícito penal y que será el Tribunal Supremo Electoral quien deberá emitir una resolución sobre a qué instituto político obtendrá la tercera diputación. Fidel Tolosa, TCS Noticias.